...estamos hoy aquí en la desembocadura de esta rambla... ...en pleno centro de Almería... ...podemos comprobar que es un problema... ...que tienen en común muchísimas ciudades... ...en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía... ...es una falta de respeto hacia el mar... ...hacia los ríos que también tienen que tener un propio ecosistema... ...el olor es realmente nauseabundo... ...hay un tratamiento nulo de las aguas residuales... ...por parte de muchas de las edificaciones... ...y hoy queremos denunciar esta dejade y esta falta de respeto... ...a la ciudadanía, incluso al sector turístico... ...que tanto se supone que cuida este partido.